Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti No sé si esto está enfocado, llevaba mucho tiempo queriendo hacer un vídeo para el canal y no encontraba el momento Y nada, os quiero poner un poquito al día, contaros mi rutina de skin care, contaros un montón de cosas, poneros al día Bueno, lo primero es que hace un tiempo sufrí un despido injusto en mi anterior trabajo Bueno, no quiero hacerlo muy largo, pero bueno, fue injusto simplemente, mis jefes ni siquiera me querían despedir, pero tuvieron que hacerlo Fue un poco raro, pero pensé, eso es porque viene algo mejor Y bueno, no pasaron ni 15 días, creo que fueron, y ya estaba en mi nuevo trabajo Yo había trabajado de psicóloga, pero en momentos como puntuales, nunca lo había hecho de mi trabajo principal Y por fin, a día de poder decir que es mi trabajo principal, tengo dos trabajos Mi propia consulta abierta, donde atiendo a personas individualmente y a veces también he hecho algún taller grupal Hago sesiones online y presenciales en Valencia Y luego por otro lado, tengo otro trabajo donde estoy en una clínica antitabaco, que se llama Romoe, en Valencia Donde ayudo a las personas a dejar de fumar a través de la aplicación de un láser De un láser en distintos puntos del cuerpo, que ayudan a segregar endorfinas al cuerpo Y pasar los 3-4 días del mono de forma muy tranquila La verdad es que es súper, súper efectivo y estamos súper contentos con sus resultados Eso por un lado, que estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta a nivel laboral O sea, nunca había estado tan contenta profesionalmente O sea, estoy muy feliz Estoy un poco adormilada, pero bueno Luego también quería contaros mi rutina de skincare Vosotros sabéis que yo tengo la piel muy grasa Entonces esta rutina está adaptada para mi piel Mirad, primero tengo este jabón limpiador de Skincare Addict Toda la línea es de la marca... ¡Ay! Se me ha caído De la marca Skincare Addict Todos los productos llevan ingredientes activos súper poderosos para ayudar a la piel grasa El jabón limpiador, que lleva manzanilla, avena, triclosan, cetrimida y base lavante neutra Este jabón me gusta mucho, sobre todo por el tamaño Tengo también un gel desmaquillante de ojos hipoalergénico con avena, aloe vera Y luego tengo una crema de día y una crema de noche La de día, aparte de protector solar factor 30 Lleva otros componentes activos que hacen que sea una crema de tratamiento Y la de noche es un gel intensivo glicólico Sí, es un gel muy ligerito que especialmente en épocas de brotes Te hace como una microesfoliación y ayuda a secar los granitos Y luego el contorno de ojos es efecto lifting La verdad es que estos productos son muy guays Y nada, quería enseñaroslos También como curiosidad quería contaros que el otro vídeo que hice De cosméticas sin disruptores endocrinos y sin tóxicos y tal Me di cuenta de que las marcas se vendían como tal Pero luego analicé los ingredientes con la app Incy Que Incy analiza uno a uno los ingredientes de cada producto Y vi que no eran tan buenos como los pintaban Entonces ya no me fío de cuando dice Ah, natural, tal Pero bueno, he seguido investigando Y tengo que decir que he encontrado una alternativa ideal para mí Bueno, para los que vivimos en España y tenemos un Mercadona cerca Y es que la línea de Mercadona esta verde que se llama Natural Está aprobada por la aplicación Incy Vale, no le dan un 20%, o sea, la puntuación es del 1 al 20 No le dan un 20%, pero sí que le dan un 15, un 16 Está en verde, está aprobado Tanto la mascarilla para pelo, o sea, es para todo tipo de pelo Que por cierto huele súper bien al jazmín Como el champú natural Que también lleva aceites esenciales de salvia y cedro Cedro Como el gel de baño Que esto nos lo aplicamos directamente en la piel y es interesante 98% de origen natural, el bote es pequeñito y es más caro que el resto Pero es que comparado con los productos que se venden como naturales Y sin ingredientes tóxicos Me parece lo más económico Huele bien y encima lo tenemos accesible en Mercadona O sea que me encanta Os doy esa opción Bueno, también quería contaros que con mi novio sigo muy bien Llevamos ya año y pico Y bueno, estamos en... Creo que estamos en esa etapa en la que descubres que el otro no es perfecto Y tiene defectos Y tienes que creerle tal y como es Entonces es una etapa bonita porque te acerca al verdadero amor También quería contaros otra cosa que he descubierto Y es el protocolo 5x5 del doctor Ludwig Johnson No sé si lo conocéis, es un médico venezolano Estoy equivocándome mucho Pero me perdoné Las zanahorias tienen unos compuestos químicos que se llaman terpenos y falcarinol Que son antifungicidas, antihongos, antimicrobios, antibacterias Y además son anticancerígenos Están sobre todo en la piel de las zanahorias Entonces la idea es tomar 2,5 gramos de falcarinol al día Y terpenos para limpiar el intestino ¿Cómo? Con 2,5 kilos de zanahorias al día Pero ¿cómo me voy a tomar yo 2,5 kilos? Pues para eso está el protocolo de 5x5 Tienes que hacerlo en versión jugo Tienes que hacerlo con un extractor Aquí en España se dice, bueno creo que se llama extractor O la cosa es que te separa el líquido de la fibra Entonces sale solo el jugo de la zanahoria No es puré La fibra se va por un lado, tú sacas solo el juguito Y tienes que tomar 5 vasos al día durante 5 días Es decir, 5x5 Pero tienes que hacer una dieta especial esos días 3 días antes y durante Tienes que quitar de tu dieta cereales, granos, lácteos, semillas Y solo puedes comer carne, pescado, fruta, verdura Y tubérculos, patata, boniato Nada más Todo lo que sea avena, soja, harinas refinadas, aceite refinado Nada, nada Aceite de oliva virgen extra y aceite de coco virgen, sí ¿Qué hace esto? Te limpia todo el intestino Y bueno, si seguís a Ludwig La verdad es que os van a flipar los testimonios Gente que tenía psoriasis secura Gente que tenía artritis Bueno, todas las enfermedades que están relacionadas con el intestino Las relacionadas con el dolor Con problemas autoinmunes Con la piel Con... incluso el autismo Se ve muy beneficiado de estos protocolos Incluso personas que han sufrido o sufren cáncer Se han curado con el protocolo Porque como elimina parásitos Y hay parásitos que causan cáncer Si tú los matas Como que eliminas la fuente de tu cáncer Y bueno, yo lo he estado haciendo con mi novio Y es verdad que nosotros no teníamos ninguna enfermedad Ni una patología previa Y lo hemos hecho a modo de limpieza Y la verdad es que te sientes bien Y te ayuda también con el estado de ánimo Así que si queréis más información He dejado un destacados en mi Instagram Que se llama 5x5 Podéis meterlos en la página web de Ludwig O en su Instagram Y le echáis un ojo Y nos unimos todos al río naranja Me siento súper tímida haciendo este vídeo O sea, hace mucho que no grabo Y además en mi casa siento que a veces no tengo intimidad Porque las paredes son de papel Y bueno, quería deciros que Me he sentido este tiempo muy agobiada Tiendo mucho a sobrecargarme A hacer muchas cosas a la vez A productividad y culpabilidad Productividad y culpabilidad Por no estar produciendo He estado llevando varios Instagrams a la vez He estado estudiando un máster Trabajando en dos trabajos a la vez No sé Y además quiero tener vida social Y hacer deporte Y tener un canal de YouTube Y quiero hacer también También hago audios personalizados En mi otra cuenta O sea, no sabéis la sobrecarga de trabajo Que me pongo a mí misma Que por un lado me gusta Porque me siento productiva Por otro lado no me gusta Porque si no hago algo Me siento culpable Y a largo plazo me desgasta mucho Y me ansia Entonces pues he aprendido a descansar Y ahora mismo la vida me ha obligado a parar Porque el otro día me torcí el pie Y lo tengo en alto aquí Me torcí el pie haciendo deporte Bueno, no haciendo deporte Ya habíamos acabado Estábamos mi novio y yo bebiendo agua Y pisé mal al volver Y me descuajerí en el pie Y fuimos a urgencias Estaba todo bien Pero claro, ahora voy coja Ese día además me bajó la regla Estaba, bueno, estaba hundida Y súper desanimada Pero bueno, ya se va curando Pero tengo que ir a otro ritmo Y tengo que parar Y descansar Así que nada Estoy aprovechando para leer Y escuchar audiolibros Estudiar el máster Meditar Un poco de todo Y nada Contadme a vosotras ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os va todo? Y nos vemos en el siguiente vídeo Un beso gigante ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!